Música Llamados, pero doce los he escogido Como decir que vale la pena seguir viviendo Hasta que nos llegue la última cena Quítate tú pa' ponerme yo Vamos a ver ahora quién es quién Bueno, buenas tardes mi gente Este es Boricua R2 Mejor conocido como Boricua R6 Y fui llamado para hacer un video en español Y me retó la señorita de la Kawi Azul Muchas gracias por el reto Como dije, este es Boricua R6 Representando desde Kissimmee, Florida Estoy bien contento de que me retaron Porque hace varias semanas estaba pensando hacer esto Pero como les digo, no tenía las agallas de hacerlo en español Porque no, en realidad no sé cómo lo iban a tomar en los canales Pero... Pero... Ay, me deja la luz La palcarada Este... Acepté el reto y estoy bien contento y me encanta Me encanta la idea de... De llevarle motoblogs o motovideos en español ahora Eh, ponte el casco Si, estoy bien contento de que me retaron y... Y que me llamaron para hacer esto A mí... A Dulce y Amargo Que ya hicieron el reto Ya vio el video Le quedó... Nítido Pero... Como les estaba diciendo Estoy bien contento Porque así nosotros Podemos llevarle... A esa... A las personas hispanas Un poquito más de... De nuestros videos Ya que muchos de ellos no... A lo mejor ven los videos ahora mismo Ni lo entienden No te tires No te tires Ok Pues sí, como les estaba diciendo Yo espero que estos videos Se vean por allá Por Sudamérica Chile Eh, Colombia Bogotá Bueno Espero que se vea en todo sitio Habla hispana Y entonces me gustaría Este... ¿Cómo se dice la palabra? 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 Me gustaría... Me gustaría... El soltarlos a que vayan a los otros canales hispanos Que... Ahora mismo estamos empezando a hacer esto De... Motovlogs en español Motovideos en español Ya que el mercado está supuestamente Y que es saturado con... Eh... Motovideos pero son... Eh... De habla inglés Yo estoy bastante contento De que nosotros podamos llevar esto Y empezar una... Eh... Una nueva... ¿Cómo se dice? Un nuevo género en español En... Motovideos Y acuérdense Cualquier cosita Que ustedes piensen Eh... Que quieran preguntar O si acaso Cualquier video nuevo Que quieran ver De ciertos tópicos Este... Ustedes pueden hacerlo Enviándome un... Eh... Un correo electrónico O solamente me... Me envían un mensajito Y este... Bueno, en la semana Yo trataré de hacer lo más posible Para llevarles ese video ¿Ok? Se siente frío Que estoy Anyway Como les estaba diciendo Este... Acabo de conocer A una parejita Aquí en... En Kissimmee Que también hace Los motovideos Eh... Tienen que chequear La... Yo... Le voy a poner La descripción Aquí O aquí O acá Y se llaman Dulce Y amargo Ellos tienen Ahora mismo Su nombre Como Sweet and Sour Motovlogs Pero como nosotros No estamos cambiando En español Y no hay más nada Esa es la ley Español es lo que hay ahora Si quieren buscarlo Van a estar Under... Eh... Sweet and Sour Motovlogs La otra persona Que me gustaría Que vayan Y chequeen Su paginita Es la chica Azul Kawi Azul No sé si lo dije bien O no Fantástica muchachita Bien chévere Eh... Tiene videos Bien interesantes En su página Y ahora también Ella va a estar Eh... Incluyendo Más videitos En español So... Pues hay mucha gente Que ve los videos Y que... Que le interesa Y... Que en realidad Buscan estos videos Para... Para instruirse Para aprender Un poquito más So... Si tienes alguna Ideita Como dije Pues me tiras un Un correíto electrónico Y yo te ayudo Aquí estamos Todo el mundo Es como familia Para ayudarse Todo el mundo Anda Para el carajo Tremendo roto Cogí ahí Eh... Sí Pero Como le estaba diciendo Este Este es Este es mi primer video En español Así que Eh... Y no va a ser El último So... Bueno pueblo Aquí están los dos Voy a empezar A subir videos De diferentes Eh... Eh... ¿Cómo se dice? Hasta que nos llegue La última cena De diferentes Tópicos Y eh... Lo que ustedes quieran O quieran Escuchar O si tienen alguna Alguna duda Alguna queja De lo que sea Que les gustaría ver Nos dejan saber Quítate tú Para ponerme yo Vamos a ver A quién es quién ¡Uepa! Espero que todo el mundo Esté de lo más chévere Por ahí Este es Boricua R6 Desde Kissimmee, Florida Llevándote un videíto Motovideo En español Para cambiar de ambiente Porque imagínate tú Lo mismo Lo mismo En inglés No puede ser inglés Tiene que ser español Mi gente Pues yo sé que muchos de ustedes Van, chequean los videos Y dicen Ah, pero si estoy en inglés Yo no entiendo nada Don't understand nothing So, chequeate los videíto De ahora en adelante Vamos a estar subiendo más videos Yo y mis coleguitas por ahí Chequeate Si no lo has chequeado todavía Chequea la página De la señorita de la Kawi Azul Aquí está la descripción Si no lo has chequeado todavía Vete y chequeala Que es Tremenda muchacha ¡Uepa mi pana! Y entonces Hay otra parejita De acá De Kissimmee Que se llama Me parece a mí Que se cambiaron el nombre Ahora a español También Ellos iban como Sweet and Sour Motor Vlogs Pero ahora Los escuché recientemente Haciendo un videíto Y el videíto Ellos salieron Y se llaman Dulce y Amargo Imagínense ustedes ¡Ja, ja! Como está la cosa ahí Está la cosa caliente ahí En esa parejita Bien chévere Así que Asegúrense de que vayan Y chequean los videíto Que son bien chévere Anyway Hay mucha gente Que me ha pedido De favor Mira por qué Bori no Mira esto Que si no No has puesto un videíto En español ¿Qué es lo que pasa? Yo bueno Está bien Pues vamos Reto Aceptado Kawi Cheque O La chica de la Kawi azul La 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 Anyway Estoy bien contento Porque En realidad Estamos abriendo Aquí un género Completamente diferente Que es lo de los videos De Motovideo En español Ya que Todo está bien saturado Pero es Nada más Que de habla Habla inglés Solamente Eso Siempre Que salgo Magando Si en Puerto Rico Lo saben No se tire Estoy bien Bien contento De que Alguien Tuvo Yo creo Que las agallas Se puede decir Para Este Empezar a hacer Motovideos En español Y estoy bien contento Acerca de eso Te apoyo 100% Y Vamos Por Encima Otra Otra Cositas Que iba A decir Es Chequeen Si no He chequeado Todavía Casi Todos Mis Vídeos Están Inglés Pero Este Es El Primero Que Estoy Haciendo En Body R6 Y Haz Un Search Ok Y ahí Me vas A encontrar Tengo Un montón De Videitos Interesantes Que Puedes Ver Y si No Encuentras El Video Que Te Gusta Ahí Me Tiras Un Corregito Electrónico Y yo Voy A hacer Todo Lo Posible Por Subir Un Video De Lo Que Te Interesen A Ti Y De Cualquier Tópico En La Semana Yo Creo Que Vamos A Estar Entre Los Coleguitas Y Nosotros Tirando Videos Para Toda Hable Hispana Estoy Seguro Que Vamos A Alcanzar Suramérica Y Todo El Mundo Y Espero Que Mucha De La Gente De Suramérica Y Mucha De La Hable Hispana Empiecen A Hacer Lo Mismo Que Nosotros Hagan Motovideos En Haber Mucha Mucha Gente Más Haciendo Eso Pero Si Tienen Algún Comentario Pues Me Dejan Saber De Cualquier Otro Video Que Les Gustaría Ver Si Es Instalación Si Es Modificación Cualquier Cosita Así Cámara Lo Que Sea Yo Voy A Poner Mi Descripción Va Estar Aquí En La Parte De Arriba Con Mi Correo Electrónico Que Es Body R6 At Gmail Arroba Gmail Punto Com O Si No Me Pueden Encontrar En Youtube Me Pueden En Instagram Ando Para Carajo Vámonos Nos Pueden Encontrar En Todas Las Redes En Todas Las Redes Sociales Nos Pueden Encontrar Ahora Mismo Yo Estoy Ahora Mismo En Instagram Estoy En Youtube Estoy En Feed Se Me Olvidó Se Me Olvidó Que Estaba Haciendo Un Motovideo Aquí Estoy Bien Contento De Ser Parte De Esta Nueva Nuevo Género De Motovideo En Español Y Vamos A Estar Aquí Exhortando A Toda La Gente Hispana Que Hagan Lo Mismo Comprate Una Camarita La Pones Ahí En El Casco Y Ponte A Hablar Lo Querías Ahí Lo Que Sea Y La Subes A Youtube Que Nosotros Te Que Se Se Está Dando Y Estamos Creciendo Ahora Bastante So Voy A Poner Ahora La Descripción De La Kawi Check O La Señorita De La Kawi Azul Aquí Y En Este Otro Lado Voy A Poner La Descripción De Dulce Y Amargo Chequeate La Página De Ellos Dale Like Suscríbete Que Son Una Parejita Bien Chevere Son Anyway Será Hasta La Próxima Mi Gente Donde Te Llevaré Otro Temita Interesante Y Este Cuídense Y Los Quiero Un Montón Así Que Pansiva